Muchísimas gracias, así es, ya estamos con toda la información del pronóstico del tiempo, son las 8.37, presta atención, ¿qué nos espera para esta jornada y también para los siguientes días? Vienen cambios importantes, el fin de semana tuvimos la llegada del frente frío número 4, por lo que bajó la temperatura, se presentaron algunas precipitaciones, vientos de moderados a fuertes, pero ya comienza a subir el termómetro. Actualmente la temperatura aquí en el centro de la ciudad está entre los 22 y los 23 grados y se espera que continúe subiendo, porque llegaremos a los 31 hoy como máxima con escasa nubosidad y con bajo potencial de precipitación. Por la noche el valor será de 28 grados, en los siguientes días, todavía mañana martes, tendremos condiciones muy similares, escasa nubosidad, mínima en 21 y máxima de 32, pero ojo, no se me confía, hay que recordar que estamos en pleno otoño, en plena época de frentes fríos, y estos sistemas a veces llegan fuertes, a veces llegan un poquito más ligeros, a mitad de semana se espera llegue un frente frío moderado, por lo que se espera un nuevo descenso en la temperatura, pero será ligero el descenso en el termómetro, la presencia de vientos moderados y también la presencia de precipitación, así que a considerarlo, el día miércoles se nubla el cielo, llega el frente frío número 5, probablemente sea el número 5 de la temporada, y traerá consigo también el descenso en el termómetro, alcanzamos los 27 grados y a partir de ahí el termómetro disminuye hasta los 19 grados, así que por esta ocasión la mínima se reportará en el transcurso de la noche del miércoles, el jueves amanecemos con 18 y la máxima se eleva a tan solo 24 grados, también con condiciones de nubosidad y todavía con posibilidad de lluvia, así que tenemos lluvias para miércoles y jueves, ya el viernes se aleja el pronóstico de lluvia, pero sigue dominando la condición de cielo medio nublada, y sigue el ambiente fresco, sobre todo por la mañana, en donde la mínima alcanzará un valor de 19 grados y ya la máxima se eleva hasta los 29, vemos en esta imagen de radar muchos sistemas que están afectando nuestro país, ya sea directa o indirectamente, vemos al frente frío número 4, como ya se aleja por completo del territorio nacional, con características de estacionarios sobre el estado de Texas, generando precipitaciones importantes en aquel sector, hay una zona de inestabilidad que la tenemos al occidente de la península de Baja California, un poco distante del territorio nacional, pero mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico, y a su vez interactúa con este canal de baja presión, por lo que se esperan lluvias importantes el día de hoy, tanto en la península de Baja California, como en el estado de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, hay dos ondas tropicares, la 43 y la 44, avanzando hacia el oeste, frente a las costas del occidente y sur del país, es por ello que hay precipitaciones para hoy en estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.